¿Qué es el equipo español? El equipo español está subiendo muchísimo el nivel, primero con los Juegos Panamericanos y ahora que acaban de ganar los Juegos Olímpicos, yo creo que tanto el apoyo para los gimnastas como la motivación de tener esos Juegos Olímpicos va a incrementar más el nivel, tanto en la gimnasia como en todos los deportes y que año con año se va viendo el avance del país. España es uno de los que van un poquito para atrás, un poquito como Cuba, aún que tienen sus gimnastas espectaculares como Gervasio, como Laura Sánchez, como varias gimnastas, pero que no están en su mejor momento en estos momentos. Pero cuando se va haciendo cada vez más complicado armar un equipo como tal, es que algo está sucediendo y se prenden las alarmas, como las alarmas se prendieron ahora para Horton, Jonathan Horton de los Estados Unidos. Sabemos que el caballo con arzones no es su especialidad, de hecho en las calificaciones tuvo un muy bajo 12.800, que no lo deja por supuesto en la final de este aparato para el fin de semana. Y ahora trata de hacer su mejor esfuerzo, pero bueno, tuvo el desmonte, tuvo algunos problemas, no hubo la cadencia, incluso usted analízalo en el rostro, él sabe que la calificación no va a ser la idónea, que su rutina estuvo plagada de fallas, algunas pequeñas, otras más grandes. Y bueno, a seguir sumando en los aparatos que sean su especialidad, porque el caballo con arzones realmente no lo fue, y aún más con esta rutina que estuvo plagada de deficiencias. Sí, ahí inclusive estuvo a punto de irse prácticamente de boca, y luego hubo un momento en el cual una de sus piernas está haciendo contacto con el caballo para no caerse. Sí, estuvo luchando por no caerse. Un aparato que no todos dominan, los golpes están a la hora del día, los raspones, las lesiones en los hombros, en fin, es una lindura ese aparato de las barras paralelas.